En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años es madre o estuvo embarazada. Esto indica que pese a los esfuerzos, el país no alcanzó a bajar la tasa del 15% que se propuso en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una cifra que se sitúa hoy en el 19%. Para hacer frente a esta situación, en varios países del área andina se desarrollan actividades por la prevención de embarazos tempranos y, por supuesto, Colombia hace parte de estos. A pesar de que en los últimos años la tasa de niñas y adolescentes en embarazo ha disminuido, la cifra no alcanzó los mínimos estimados. Esas iniquidades, esas faltas de oportunidades entre las regiones, por ejemplo, en Colombia tenemos tasas de embarazo casi comparables con países de África y del sur de Asia. Según el DANE, durante el 2014, un promedio de 408 bebés nacieron diariamente de padres entre los 10 y 19 años. La cifra ha venido disminuyendo paulatinamente, pero no como desearíamos. Estamos hablando que Colombia se comprometió, por ejemplo, como país en los Objetivos de Desarrollo del Milenio a disminuir la tasa al 15% y logramos solamente llegar al 19,5% en la última encuesta nacional de demografía y salud. Desde el 2008, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela aunan esfuerzos por prevenir embarazos tempranos. Asimismo, se educa en el uso del método anticonceptivo, casos en los cuales la ley permite interrumpir embarazos y la responsabilidad que implica tener una vida sexual activa a temprana edad. ¡Gracias!